Hola Roberto como estas? Hola Don Javier como te va? Bien aquí con Roberto Guerrero en la Jaguar Performance Driving Academy. Que voy a aprender hoy? Vamos a darle. Estas vueltas que hacemos las tenemos grabadas y lo que haces es que mandamos una un email con un link que puedes ver tú la grabación de las cuatro vueltas que vamos a hacer. No vamos a conectar ahora los dos? No, no estamos bien. Y la pista esta clara en este momento. Podemos salir, estamos bien. Quedémonos por la izquierda acá, enfocándonos en el verde en la izquierda. Ok. Ahora enfocándonos en la parte de abajo. Amarillo al fondo. Siempre manteniendo los ojos bien altos, no? Buscando el próximo marcador. Suavecito con el acelerador acá, suavecito con el acelerador. Aceleración y suavemente muy bien. vamos a conectar. Cuando quedas un poquito de velocidad mejor entrando a la curva, esa es muy importante, entrar más lento y salir más rápido. Ok. Este es la curva más importante Entrando acá un poquito más lento Salimos más rápido Es importante salir rápido Que entrar rápido Pongamos las ruedas izquierdas Ahí en esa línea Y mantener la velocidad ¿Qué piensas más? ¿qué piensas más? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? A ver Y ahora que ojo es el amarillo ahí Perfecto No, no, no. Si quieres dejarlo que lo haga el sol no funciona bien, no te preocupes con los cambios y concéntrate en las líneas. Es más suave con la aceleración. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.